En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. ¡Gracias! Y de la página web, y desearles lo mejor, desearles los éxitos grandes para este día. Y pedirle al Señor que siga acompañándolos y ayudándolos en este caminar. Nuevamente el Padre José Santos Ortega Liscano, párroco de San Juan María Vianey. Quiero compartir con ustedes este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios, ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estaparás. Honra a tu padre y a tu madre, él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vinde lo que tienes, dales el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme. A estas palabras, él frunció el seño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Jesús, ¿qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil les es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno es, queridos hermanos, hoy compartir en este lunes la palabra del joven rico quien llama bueno a Jesús y por eso Jesús le responde, solo Dios es bueno. Mire que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, está pendiente de nuestra historia, está pendiente de nuestra fe, está pendiente de que no nos falte nada. Por eso, en esta palabra, el Señor nos quiere decir un crear el bien a nuestro modo, pero siempre buscando el bien de los demás. El joven rico lo tenía todo, pero le faltaba dejar aquello que no lo dejaba ser feliz, las riquezas. Uno muchas veces lo tiene todo, tiene la salud, tiene un buen trabajo, tiene una buena fama, tiene títulos, tiene una familia, pero muchas veces no me he decidido a trabajarle al Señor, no me he decidido muchas veces a dejar un poco estos quehaceres y dedicarle más tiempo a Él. Por eso, el Señor hoy nos pide, primero, que seamos hombres de fe, segundo, que seamos hombres que no solamente cumplamos los mandamientos, sino que los vivamos. Y un tercer punto, que lo amemos a Él sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, hoy, démosle gracias por esas bendiciones que Él coloca en cada uno de nosotros. y vamos a decirle con mucha fe, Señor Jesús, hoy quiero liberarme de eso que me ata y no me deja seguirte. Aparta de mí todo aquello aunque me duela, aunque me sea difícil, reconozco que el bien que obtendré a cambio será mucho mayor. Tu amor, tu misericordia insondable, penetrando en mi alma y llenándome y fortaleciendo mi fe. Gracias, Señor, y bendiciones para todos nuestros hermanos que hoy nos escuchan, que nos ven, que están pendientes de estos medios de comunicación y que el Señor nos siga ayudando y nos siga guiando y acompañando en esta meta que tiene la iglesia de buscar la salvación de todos sus hijos. Que el Señor me los bendiga y que pasen un feliz día lleno de alegría y de felicidad para usted, para su familia y para su comunidad. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las mañanas de Vox Day Televisión Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!